No, yo del profesor Vivar no hablo. Para hablar tendría que estar de ahí de acá al lado. Sé lo que hice y lo que no hice y no entiendo por qué me escuchan. El profesor Fossate es un crack, al máximo respeto al profesor Fossate. Yo ya he dicho esto personalmente, para él tengo una admiración por él, por su recorrido. Es un tipo experiente. La verdad es una discusión normal dentro de un partido, donde dos entrenadores que viven el partido el máximo posible, con sensibilidad, con sensaciones. Él también es un tipo experiente, que sabía este momento del partido, donde se quedaban pocos minutos, se acercó para cerrar el partido, digamos así. Fue inteligente de parte de él. La parte mala es que salimos los dos expulsos, porque al final los dos equipos perden para la próxima fecha. ¿Han podido voltear después, profesor? No, claro que no, pero de forma pública ya me manifesto mis desculpas a él. En algún momento se sintió ofendido. Tengo una máxima admiración por él, y qué pasó hoy dentro de la cancha, son cosas que pasa dentro del partido. No deben pasar, pero sucedió. Gracias. No, por nada. Cuídense. Gracias, profesor. Gracias, profesor.